Este miércoles, buenos días, Santo Domingo. Usted puede ser una de nuestras ganadoras de un ramo de flores. ¿Qué pensaría usted si una mujer joven de 25 años en las redes sociales hace una propuesta de matrimonio? Pero el único requisito es de que el novio sea millonario. Mañana estaremos tratando este tema en nuestro programa. Además estaremos con nuestro segmento de salud. Así que no se pierdan nuestro programa a las 8 de la mañana y el reprise a las 17 horas. Aquí, en Buenos Días, Santo Domingo.